Megan, Markel y Harry, expertos en pareja siendo... cortada. Megan y Príncipe Harry El próximo capítulo como miembros separatistas de la familia real todavía comprometidos con una vida de servicio podría convertirse en una pesadilla para la firma, según un comentarista real. En una advertencia a la familia real y a los cortesanos, la experta real Daniela Elser analizó cómo la próxima participación de Megan y Harry en Bugs Life podría representar el lanzamiento real de la vida y el trabajo del duque y la duquesa de Sussex en los Estados Unidos, y el comienzo de su competencia con el firma real. En un artículo de Opinión para News.com.au, el comentarista real señaló que el duque y la duquesa de Sussex probablemente pusieron muchos de sus proyectos en hielo durante el año pasado debido a la pandemia en curso. Sin embargo, a medida que Estados Unidos... comienza a reabrirse y se permiten más interacciones sociales, es probable que Megan y Harry también se sumerjan en el trabajo y los proyectos que hasta ahora sólo se les ha permitido planificar. Y esta perspectiva, dijo la señora Elser, debería hacer temblar a los cortesanos reales con sus botas cosidas a mano. La señora Elser escribió, si las videollamadas de Harry y Meghan y las salidas cuasi oficiales como su visita a las tumbas de guerra de la Commonwealth de Los Ángeles en el Día del Recuerdo el año pasado ya representaban una amenaza en términos de eclipsar y eclipsar el interés y la cobertura del Royal Familia en Londres, entonces las cosas están a punto de ponerse mucho más difíciles. La señora Elser cree que Megan y Harry compartiendo el escenario con el presidente estadounidense Joe Biden y estrellas mundiales como Jennifer López ayudará a la pareja a posicionarlos como líderes en el escenario mundial. Como miembros de la realeza independientes, Megan y Harry, continuó, probablemente revelarán una visión competitiva de cómo se puede ver y lograr la realeza. Mientras que en este lado del charco, la familia real seguirá respetando los protocolos y las tradiciones mientras realiza trabajos caritativos y militares, es probable que los Sussex encarnen un aspecto más contemporáneo del servicio real. Según sus proyectos y planes ya revelados, Megan y Harry se convertirán en figuras filantrópicas, dispuestas a lanzarse al Ruchi Maul por el bien de los menos afortunados y su marca naciente, dijo la señora Elser. Estas dos representaciones diferentes de lo que pueden hacer los miembros de la realeza podrían resultar en una competencia entre los miembros de la realeza con sede en Estados Unidos y el Reino Unido en los próximos años, según el experto. Ella dijo, en los años venideros, cuando la corona pase a Carlos, la familia real tiene la lucha de su vida en sus manos para influir en las generaciones más jóvenes hacia la causa monárquica. Esa campaña de persuasión, incluso con los deslumbrantes Harry y Megan a bordo, siempre iba a ser difícil, su salida solo hizo que ese proyecto fuera significativamente más parecido al Everest. Más allá de eso, Megxit no solo resultó en que el palacio perdiera a sus jugadores estrella, también resultará en última instancia en la revelación de una visión competitiva de cómo puede verse y lograr la realeza. Megan y Harry se unirán a nombres famosos del mundo de la política, la música y el cine en Bugs Life el 8 de mayo. El evento tiene como objetivo fomentar las donaciones a COVAX, que trabaja para proporcionar vacunas para países de ingresos bajos y medianos. Gracias. 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 Gracias.